Soy Karina Almada y la cocinera de DSH Noticias. Voy a hacer una receta que es tan cuestionada, pero que es tan fácil. Una invertida de manzana. A nadie le sale, a todos le queda pegada la manzana en la sartén o donde sea. Bueno, hoy les traigo esta versión, que es una de las tantas que nosotros hacemos, pero bueno. ¿Qué vamos a colocar? Tenemos una sarténcita, una sarténcita de DSH. Como ustedes saben, yo cocino todo en DSH. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar 4 cucharadas de azúcar, 3, 4, ya que esta le ponemos todo. Y le vamos a colocar una cucharada de jugo de limón. Ahí está, una cucharada. Vamos a poner a cocinar esto para hacer un caramelo. ¿Con qué fuego? Con un fuego bajo. No tan fuerte, porque si no se nos quema el caramelo. Ahí está. Lo vamos a mezclar con la espátula. Recuerden que esto, como es antiadherente, tenemos que usar espátulas de nylon a altas temperaturas. Porque si no, se raya la sartén y se nos arrebenta. Bien, mezclamos y lo dejamos tapadito como para que vaya haciendo el caramelo. Mientras tanto, les voy a ir contando qué tengo acá. Tengo 50 centímetros cúbicos de leche, 125 gramos de azúcar, 2 huevos, 200 gramos de harina leudante, esencia de vainilla, canela, que la canela queda fantástica porque vamos a utilizar manzana, y semillitas. Semillitas, yo tengo una mezcla de semillitas acá, que estas son opcionales. Bueno, vamos a pelar la manzana, que les quiero mostrar este pelador de vegetales fantástico de Essen, que pela un espectáculo. Miren, miren lo finito que les pela, es una hermosura, sirve tanto para la fruta como para los vegetales. Para pelar tomate, miren, miren que finito. No desperdiciamos nada. Para pelar tomate, espectacular. Bueno, terminamos de cortar la manzana, y ahora vamos a hacer, a ver cómo va el caramelo. Ah, un espectáculo. Ya está, miren. Ese es el color que tiene que dar el caramelo junto con el limón. Bueno, entonces ahora que tenemos, los 2 huevos, 125 de azúcar. Ahora, esta medida es para estas sarténcitas. Ustedes lo van a hacer en algo más grande, le colocan más. ¿Qué le voy a colocar acá a la masa? Una cucharadita, cucharadita al ras de canela. Recuerden que la canela es muy invasiva. Una cucharadita de semillas, que quedan súper ricas. Un chorrito de esencia de vainilla. Y mezclamos. Mezclamos todo, integramos todos los ingredientes. Este es un batidor de silicona que es fantástico. Es de esa, muy lindo, muy práctico. Integramos todo. Y antes de terminar de integrar, le vamos a colocar la materia grasa, que van a ser 3 cucharadas de aceite de oliva. Estoy consumiendo la proporción que tengo que consumir de aceite de oliva, que son 3 cucharadas diarias. Vamos alternando la harina, que hay que hacerla con tamizador. Yo realmente me lo olvidé al tamizador. Y como acá en el estudio no hay tamizador. Así que bueno, estoy haciendo sin tamizador. Vamos alternando los 50 centímetros cúbicos de leche con la harina. Y recuerden, si tienen tamizador, por favor le pasan el tamizador para que la preparación quede más aireada y quede más levantadita. Ya se enfríe el caramelo, como ustedes pueden aparecer, tenemos que esperar que se enfríe el caramelo. Porque si no, se nos cae la fruta adentro. Y ahora vamos acomodando en forma de tarta de manzana, como todos saben, en forma de flor, como les salga. Puede ser de manzana, de pera, de durazno, de naranja, de mandarina. La fruta que ustedes tengan en la casa, eso es lo que tienen que utilizar. ¿Vieron que por ahí los chiquilines comen una manzana y dejan la mitad de la manzana y comen una pera y dejan la mitad de la pera? Bueno, reciclen todo eso y háganse una torta espectacular de manzana y van a ver que les va a salir re rica. No le tengan miedo, innoven en la cocina, hagan cosas. Ya terminamos de colocar toda la manzana sobre la sartencita y ahora les vamos a colocar la preparación. Que recuerden que eran dos huevos, 125 de azúcar, 200 de harina leudante, una cucharadita de canela, una cucharadita de semillas, el que tiene y es optativo, y tres cucharadas de aceite de oliva. ¿Ustedes dirán aceite de oliva? Sí. Es la materia grasa y es la vitamina E que le vamos a aportar en el día de hoy a nuestro cuadro. Si a ustedes les gusta que sea un poquito más líquida la masa, le pueden agregar un poquito más de leche. O en su defecto, si quieren hacer esta torta y no tienen leche, le pueden poner agua, sale perfecto. Le pueden poner soda, les queda bien esponjosa. Bueno, listo. La vamos a poner a cocinar ahora aproximadamente 20 minutos. ¿Con qué fuego? Recuerden. Siempre, cuando hacemos masas, el fuego tiene que ser corona. ¿Cuál es el corona? Cuando estamos por apagar la hornalla, ese es el corona. El caramelo se desprenda. Fueron 20 minutos y fueron 20 minutos clavaditos de reloj. ¿Qué hacemos acá? Para que el caramelo se les desprenda y no les quede pegado en la sartén, tienen que apurar un poquito el fuego, darle a máximo, pero solo unos segundos. No alcanza un minuto como para que desprenda el caramelo. Esta es la parte que el toquecito mágico, digamos. Porque si ustedes no le apuran el fuego y lo dejan por el fuego corona que lo están cocinando, no se les desprende el caramelo, les queda pegado. Entonces, cuando ustedes desmoldan, le queda la mitad en el plato y la otra mitad pegada en la sartén. ¿Ven? Ustedes están viendo que yo ya estoy moviendo y esto ya está desprendido. Un segundito más, sacudimos un poquito así y ya desmontamos. Bien. Un espectáculo como salió. Súper alta. No nos quedó pegado en el sarténcito de caramelo y no salió. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado la receta. La pueden comer tibia, la pueden comer fría, la pueden acompañar con un poco de crema de leche espectacular, súper rica. Es un excelente postre. Es muy económico. 20 minutos controlado de reloj y ya tenemos el postre. Muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero la semana que viene, si Dios quiere. Una cacerola es...